Ahora tenemos que probar en Postman todo lo que hemos hecho, pero nos falta todavía crear algunos usuarios con sus roles de ejemplo. Nos vamos a recursos, al import.sql y acá vamos a crear algunos inserts. Bueno, yo los estoy copiando para no perder tanto tiempo en tipear, pero básicamente acá tenemos la tabla usuarios, los roles y la tabla intermedia, que es justamente para unir a los usuarios con sus roles. Primero hacemos un insert en la tabla usuarios, el username password enable, que son los datos principales, pero si se fijan el password está vacío. ¿Por qué? Porque necesitamos el password codificado en Bcrypto, necesitamos encriptar la clave. Por ejemplo, 12345 así tal cual no nos sirve, va a comparar 12345 con otra clave que está encriptada en Bcrypto. Acá tenemos que guardar la contraseña en una estructura, en un formato encriptada. Pero bien, eso lo vamos a hacer a continuación. Luego tenemos los roles, el nombre para los usuarios común y corriente y para los administradores, role admin. Acá hay un tema importante que había mencionado. Por defecto se tiene que agregar un prefijo, role-bajo y después viene el nombre del role. Entonces por eso insertamos el nombre del role con el prefijo. Bueno, y después la tabla intermedia que une el usuario ID, por ejemplo Andrés, que va a tener el ID 1 y admin el ID 2. Andrés va a tener solamente el role user, mientras que admin, que es el ID 2, va a tener el role admin y user. Perfecto. Por ahora vamos a guardar. Lo siguiente es generar esta contraseña. Lo podemos hacer a modo de prueba. Nos vamos a la clase principal de Spring Boot y vamos a crear un pequeño script para que genere estas claves. Vamos a implementar la interfaz commandLineRunner. Implement command. Y vamos a importar, commandLineRunner. Acá nos indica que tenemos que implementar el método run. Acá es para ejecutar algo antes de arrancar la aplicación, para realizar alguna tarea. Es el lugar ideal para generar nuestras contraseñas. Necesitamos primero inyectar el beans vkri passwordencoder, que lo habíamos implementado, lo habíamos registrado en Spring Security Confi. Acá. Entonces podríamos inyectar este componente. Como siempre con autowire. Importamos. Importamos también autowire. Bien. Y acá lo siguiente es tener la clave. Un string, un, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a generar, por ejemplo, cuatro contraseñas encriptadas para la misma clave, para el mismo string. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Por ejemplo, podríamos usar un for. Que comienzan cero hasta cuatro, por ejemplo. Y acá vamos a tener otro string. Otra password. Pero codificada. Encriptada con vkript. Vamos a utilizar el for. Vamos a tomar el atributo passwordencoder. Puntoencode. Y pasamos el password. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a imprimir entonces este valor. Entonces cuando ejecutemos esta aplicación, de hecho la vamos a ejecutar. y va a imprimir 4 contraseñas para 1, 2, 3, 4, 5 y la vamos a copiar y la vamos a pegar acá acá la tenemos copiamos completamente la primera y se la dejamos a Andrés copiamos cualquiera, da lo mismo y se la dejamos a Admin y ahí sí que estamos listos ya tenemos los usuarios con el Username y la clave completa, encriptada con Bcrypt vamos a guardar cuando guardamos se vuelve a ejecutar todo este cuento y va a crear, a insertar los usuarios con sus roles bien, y acá tenemos el Insert con las claves, con las contraseñas correctas entonces de esa forma Spring Security va a avaliar perfectamente bien nuestra autenticación solo tenemos que ir a Postman y probar la aplicación lo primero es ir a localhost 8080 api clientes bien, si ejecutamos debería poder cargar la página completa el JSON, todo el listado de los clientes es de acceso público, con permit all pero por ejemplo, si nos vamos, qué sé yo a Post, por poner un ejemplo a Post, vamos a enviar igual, el interceptor el filtro de Spring Security va a tomar este endpoint del tipo Post y va a pedir autenticación es decir, que el usuario tenga credenciales correctas a través del token y como no estamos enviando ningún token en las cabeceras, acá no estamos enviando nada por lo tanto, no tenemos permiso a ninguna otra página salvo el listado del cliente pero el tipo Get ahora por ejemplo, si queremos filtrar por el 1 ID 1 tampoco también es una página de acceso restringido requiere una full authentication para acceder a este recurso por lo tanto, no estamos autorizados entonces ahora tenemos que autenticarnos enviar nuestras credenciales al servidor de autorización para que este nos entregue nos retorne a cambio el token vamos a cambiar acá a Post vamos a cambiar nuestra ruta porque por defecto el endpoint para autenticarnos con esta API con OAuth2 de Spring es justamente OAuthToken eso es lo primero lo segundo es ir a body y tenemos que mandar parámetros pero el tipo de contenido tiene que ser form url encode y acá tenemos que tener el username y el password por ejemplo Andrés 12345 eso serían las credenciales del usuario pero faltan las credenciales de la aplicación el client ID con su secreto y además tenemos que indicar vía parámetro también el tipo de concesión el grain type y como valor password y nos vamos entonces a authorization en type en el tipo de autorización seleccionamos basic out en tipo de autenticación y acá tenemos que enviar el client ID con su secreto con su secret angular app y la clave era 12345 y lo podemos revisar si nos vamos a Eclipse nos vamos al authorization server y en client acá tenemos angular app 12345 entonces eso es lo que tenemos que agregar en la autenticación del cliente en las cabeceras y también el grain type del tipo password entonces con el client ID y el password hacemos clic en preview request y vamos a fijarnos que en el header vamos a tener el authorization del tipo basic ahí aparece authorization del tipo basic con las credenciales del cliente que por supuesto están encriptadas en base 64 ahora sí que sí podemos iniciar sesión entonces para resumir tenemos que enviar en las cabeceras en el header el authorization con las credenciales del tipo basic del cliente con su contraseña con su clave y en el cuerpo en el body el nombre del usuario el username con su contraseña pero este es el usuario de nuestra aplicación backend y el grain type type que corresponde al tipo de concesión del tipo password ahora sí que sí enviamos y deberíamos tener el token acá lo tenemos el token de tipo better y en fin también tenemos el refresh token para poder actualizar y obtener un nuevo token de acceso este es el importante el access token el token de acceso con este nos autenticamos para acceder a los recursos y en fin vamos a probar entonces este token nos vamos a ir a get api clientes con el id 1 y enviamos no tenemos autorización ahora vamos a agregar el token nos vamos a authorization nos vamos a tipo a type seleccionamos better better token y pegamos nuestro token el token de acceso preview request acá se agrega con el click en preview request se agrega en el header acá tenemos el authorization better con nuestro token y ahora podemos acceder a este recurso entonces enviar y ya podemos tener acceso a ver el cliente por su id y por ejemplo también lo podríamos eliminar si nos vamos a delete enviamos el cliente eliminado con éxito perfecto vamos a ir entonces al listado completo de clientes del tipo get y vemos que tenemos del 2 para adelante el cliente 1 se eliminó ah y antes de que se nos olvide vamos a copiar el token lo tenemos acá lo copian y nos vamos a la página de JWT vamos a pegar el token y lo analizamos acá está el username Andrés con sus authorities roles user y bueno el client ID angular app y otros parámetros más bueno eso es todo por ahora hemos llegado a su fin hasta la próxima